El programa más famoso de la televisión en México, Enamorándonos, está más libidinoso que nunca y en esta ocasión llegó el turno de la conductora Gomita, quien presumió un gran secreto ante la cámara. Todo comenzó cuando la página de Facebook, Chismes Enamorándonos VIP, lanzó un video en el que aparecía la conductora en su vehículo con un atuendo un tanto provocador, y meneándose al ritmo de la canción que escuchaba en su momento. Lo insólito del asunto es que la conductora Gomita mencionó que iba a Ciudad Nezahualcóyotl, al parecer en una importante misión de amor. Cerrar comillas hoy, nos vemos en Ciudad Nezah, ya extrañaba manejar mi carro, y voy muy feliz al trabajo, tengo un dolor de cabeza, pero me emociona estar aquí, fueron las palabras que emitió la conductora Gomita. De igual forma, al transcurrir la grabación, se mostró una fotografía de Gomita, besando a un guapo caballero, un suceso que tomó a todo mundo por sorpresa, y que derivó en cientos de comentarios en las redes sociales. Cerrar comillas así como ustedes se lo preguntan, también mi mamá se está preguntando, lo bueno es que mi papá, no tiene redes sociales, pero bueno, no pasaré sola, este 14 de febrero, afirmó Gomita. Al final, en las redes sociales no faltaron los diversos comentarios, donde algunos de los usuarios mencionaban su total apoyo a la mujer, otros por el contrario, la criticaron por seguir apareciendo ante las cámaras, deseando que no regresara. Gracias. Gracias.